Un hombre fue arrestado y acusado luego de que mató a su esposa de 29 años al atropellarla en un aeropuerto de Utah a donde acababan de llegar tras haber compartido unas vacaciones familiares, según reseñó el periódico The Somme el domingo 24 de abril. De acuerdo con el informe de The Somme, Sturgeon y su esposa Charlotte habían discutido en el estacionamiento del aeropuerto internacional de Salt Lake City el 4 de abril, día de la tragedia. La familia acababa de regresar a Utah tras haber pasado unas vacaciones. Los documentos judiciales revelaron que el nivel de alcohol en la sangre del esposo era tres veces superior al límite legal cuando ocurrió el suceso. Unas imágenes de video que registraron el ataque mostraron a Sturgeon colocando a un niño en el asiento trasero del vehículo antes de dirigirse al asiento del conductor. La cámara de vigilancia pareció mostrar cuando Charlotte caminaba hacia el lado del pasajero por la parte trasera del vehículo hasta abrir la puerta antes de que su esposo comenzara a dar marcha atrás, detalló Fox 13.